Personal de la subcomisaría de Nueva Atlantis toma conocimiento en la tarde del lunes aproximadamente a las 17 horas de un hurto de un automotor sustraído en calle Suárez de dicha localidad. Se constató también que autores que aún se desconocen sin ejercer violencia alguna se apoderaron de la llave del rodado en cuestión, una pickup Ford Ranger que había sido estacionada en la vereda del domicilio una hora antes solicitando pedido de secuestro y verificación de cámaras en la zona y hasta el momento es buscada arduamente por efectivos locales y de dicha dependencia.